Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta el hotel Hilton Garden Inn para vivir una nueva edición de Novias Glam y ahora vamos a conversar con ella, con Claudia Pérez Vica Claudia, ¿cómo estás? ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios, bienvenidos a esta quinta edición de Novias Glam Le contemos a la gente, ¿cuáles son las sorpresas de esta nueva edición? Bueno, la verdad que estamos llegando a la finalización ya de lo que es Novias Glam tuvo mucho éxito, una convocatoria bastante fluida de gente, de novias, de quinceañeras, de novios también y bueno, con están nuevos, con la gente que nos acompaña siempre también en un salón magnífico que la verdad que trabajamos muy cómodos en el Hilton con novedades y con productos nuevos para lanzar en lo que es novedades para eventos y bueno, y aparte un nuevo producto que es el Abasto Moda el gran desfile de cierre con la colección de Claudio Cosano aparte de nuestras colecciones tucumanas que no hay que dejar de nombrar y dos modelos, Taina Laurino Ferreira y Soledad Villarreal después, para los que nos pudieron asistir, tanto expositores como gente que viene a visitar la exposición ya estamos con fecha de Expo Boda, que es 11, 12 y 13 de septiembre Claudia, en serio, muchísimas gracias, muchas felicitaciones por el evento y nos quedamos a ver todas las imágenes de esta nueva edición de Novias Glam aquí en el Hotel Hilton Garden Inn, en permitida estacionar TV, quinta temporada y ahora es el turno de conversar con ellas, que vienen a ponerle, bueno, todo el glamour a la pasarela bueno, estamos con Soledad y con Taina, ¿cómo les va? Buenas noches contentas, felices, pasándolas genial, viendo todo lo que hay en Novias Glam se viene el desfile con todo lo que se viene para este invierno, chicas así que no se lo pierdan, disfrutando ¿qué les pareció este evento aquí en Tucumán? y es increíble, primero que Tucumán es una provincia espectacular y después del evento vamos a tener de todo porque tanto la pasarela como colecciones de fiesta, como Claudio Cozano después vestidos de novia y después, bueno, en el evento, Novias Glam la mujer va a poder elegir qué es lo que quiere, ¿no? para el día de su fecha para el día de su boda, que es magnífica viñeron con toda la buena onda, se sacaron fotos con todos hicieron todas las notas y bueno, eso es necesario nos gusta lo que hacemos, es un placer no nos podemos quejar, la verdad que es fabuloso recibir el cariño de la gente, imagínate cómo no responder de otra manera seguimos en la cobertura de esta nueva edición de Novias Glam y ahora es el turno de conversar con él con Claudio Cozano, que hoy está en nuestra provincia Claudio, ¿cómo estás? ¿todo bien? bien, bien, estaba ansioso, quería venir hacía bastante que no venía a Tucumán de la mano de Roberto Pérez Názar que hace años que nos conocemos cuántas veces he venido acá a esta hermosa provincia y hoy traje novias, vestidos cortos, vestidos largos un popurrí de toda mi colección otoño-invierno para las mujeres el casamiento, bueno, es un momento único en su vida yo creo que hay dos, mirá, una el 15 que todavía son chiquilinas, pero ya quieren estar riosas y después el gran vestido de novia qué mujer nos sueña con un vestidazo ¿cómo estás pasando? bueno, en este estadía por pocos días en Tucumán sí, me vine nada, llegué hoy lamentablemente me tengo que ir mañana me encantaría quedarme pero yo ya con tocar suelo tucumano ya me voy lleno así que mirá, permitido estacionar me voy feliz y ahora es el turno de conversar con ella con Belén Paez que está representando a la Universidad San Pablo T bueno, Belén, ¿cómo estás? buenas noches hola, buenas noches hola Nico, ¿cómo estás? bueno, muy bien bueno, me imagino que contenta de esta participación de la Universidad San Pablo T en el desfile Cerrando Novias Glam sí, la verdad que estamos muy contentas las alumnas sobre todo están muy contentas de compartir la pasarela con Cozano presentan en esta oportunidad una colección llamada Lujo moda hecha por los tucumanos sí, totalmente así que los invitamos a los que no conozcan de la carrera estamos hace más de cuatro años en el campus en San Pablo y cuando se quieran acercar si quieren participar de alguna clase o van a algún colegio y quieren que hagamos una pasantía estamos abiertos para eso y lo recibimos y bueno, que la colección hecha por Tucumana se empiece a ver en todas las pasarelas sí, que se vea en toda la provincia y después pasemos a toda la Argentina de la Argentina chau ¡Suscríbete!